Que bien se ve Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, si es que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza, muévete, muévete, muévete Wendy Galatina está llena de vida, sube las dos manos, dale pa' arriba Donde está la soltera y la que no también, sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, si es que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento, si es que no se bailan hace tiempo I know you know I like it when I take it to the floor I know you like this reggaeton lento They say you're stopping baby till I say so Come get, come get some more Es imposible detrás de las horas, cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su convivente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas vida, estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, si es que no se bailan hace tiempo Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, sienta el magnétimo, tu cadera es la mía Hacen un sismo, ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es que viene con romantismo Si te dan ganas de bailar pues dale, en el estático todos somos iguales Tienes bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando sexy baila y me deja con las ganas Que bien te queda a ti esa palita, ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas, como te luces cuando lo meneas Cuanto quisiera hacerte el amor, enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales One, two, three, let's go J. Dalvin, man, the business, Scott, rompiendo el bajo Bunch the, let's go Bull, let it, faith S. Dalvin, let go, let go, let go Let go, let go, let go, let go Regga, reggaeton ¡Gracias!